¡Gracias! 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 también a nuestros participantes que todos los comentarios y sus preguntas las pueden dejar en la sección de comentarios de la transmisión de Facebook Live y nosotros nos vamos a asegurar de hacérselas llegar al expositor. Sin más que agregar, maestro, les cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. No sé si se puede ver la pantalla ahorita. Sí, se mira. ¿Sí? Ok. Bueno, mi nombre es Salvador Siu y he estado trabajando con la Comisión Interamericana de Atún Tropical desde el año 2015. Voy a dar un poco de antecedentes de qué es la CIA, para que vayan conociendo el trabajo que hemos estado desarrollando también, aparte del tema de tiburones, cuál es el área de influencia de la CIA, cuándo fue creada, y las especies que están abarcadas y las especies afines que están también abarcadas. Cómo funciona y el organigrama de trabajo y sus oficinas regionales. Y después ya nos entramos ya al tema de tiburones. Pues la Comisión Interamericana de Atún Tropical, CIA, en español, o IATPC, con su sigla en inglés, es un organismo regional de ordenación pesquera, donde convergen varios países, que donde se abocan a una convención, y se van desarrollando las reglas para poder hacer pesca de especies más allá de las aguas jurisdiccionales de los países. En la CIA, no solo nosotros estamos en el tema de atunes alrededor del mundo, sino que hay varias OROPS, varias oficinas, o varias comisiones. Tenemos la WSPFC, tenemos la ICAT en el Atlántico, este en el Pacífico Central, y la IOTC en el Índico, y otras en la parte sur del Océano. La reconvención, pues está dividida entre el litoral de Mariano 150 Oeste, y entre los paralelos 50 Norte y 50 Sur. Actualmente están conformados por 21 miembros en la Comisión, y 5 no miembros cooperantes, que quiere decir que son, pues no son miembros, pero cooperan con datos. Y ese es un proceso con el que después, con el tiempo, ya pueden ser parte de la CIA. Sí, los países, esos países, así lo hacen. Pues la CIA nació a través de una convención entre Estados Unidos y Costa Rica. En 1949 se creó esta convención, muy comúnmente llamada convención de 1949, y donde empezaron después a unirse varios países, para poder tener pues la autorización para poder capturar atones. Y tenemos los países que no son, son no miembros, pero cooperan con la información. Después, a partir del 2003, se actualizó esta convención, haciéndola un poco más con temas más ecosistémicos. ya se abrió un poco más qué especies podían estar abarcadas, qué tanto podía poder hacer la CIA como un ente de organización pesquera, etc. ¿Qué especies son las que abarcan en sí la CIA? Pues las especies principales son los atunes, como tunos abacares, el gatsubonus pelamis, y el tunos obesos, son las tres especies principales, pero también tiene las especies afines a estas pesquerías. Si bien es cierto, bueno, se ocupan dos tipos de artes, perdón, tres tipos de artes muy marcados, que son el artes de cerco, que es la principal, el palangre, y la pesca con caña. Estas artes de pesca capturan también otras especies. Entonces, esas están agrupadas en esas especies afines. para que vayan ambientándose con el tema de la gráfica de qué son, qué especies son. Las especies afines pues están asociadas a la pesquería de atún y pues si bien es cierto, son artes de pesca más selectivos que otros, no se escapan de capturar incidentalmente otras especies, principalmente tiburones, los picudos, dorados, delfines, que hay un método que se captura atún sobre delfines, pero que hay métodos también para poder disminuir la mortalidad de esos. Lo interesante es que hay regulaciones en donde te dan un cierto margen de mortalidad por delfines y que en dado caso muere algún delfín pues el producto ya no queda con el sello de Dolphin 6. Igual sobre ballenas tenemos que abarcamos albatros, tortugas marinas y otras especies. ¿Cómo funciona la CIA? La CIA tiene una dirección en la que coordina el trabajo, todo el trabajo de parte científica, administrativa y técnica y lleva también la lista de registro de los buques, maneja la PICD que es donde se maneja el programa de mortalidad de delfines y prepara los documentos finales para las presentaciones anuales. Existen tres comités, el comité científico asesor en donde nosotros presentamos los estudios que realizamos. una cosa que hay que tomar en cuenta que es la única que mantiene un estado científico. Las otras OROPs o subcontratan organismos científicos para poder hacer los análisis o cada uno de los países aporta un científico para hacer los análisis de los datos. Pero la CIA es la única OROP que mantiene un estado científico independiente. Pues esta comité desfinanza porque revisa y administra los aportes que los países hacen y también administra las donaciones para poder hacer los proyectos científicos. Está el comité de cumplimiento. Este revisa la información que los países aportan y también la información que nuestro personal de observadores a bordo que hay dentro de los buques a tunel realizan las inspecciones que realizan y verifican si hubo o no hubo infracción y se somete al comité para poder exponer sobre los casos y si en dado caso hay una infracción pues se lleva a las penalidades que así mencionan las resoluciones. Y esto se lleva a una plenaria anualmente y todos los años a partir del mes de julio o agosto es que se realizan los análisis todos los análisis de los comités. ¿Cómo está organizada la CIR? Así tenemos como dije un director se llama Guillermo Compián que es mexicano tenemos el grupo de cumplimiento de política de cumplimiento la parte administrativa y debajo de esta línea verde es el grupo de investigaciones científicas. Nuestro coordinador es Alexander Aire da Silva en portugués y donde se encuentran cuatro programas los programas de evaluación del stock programas de ecosistémico y de bycatch de captura incidental programas de biología y el programa de colección de datos de bases de datos y los programas de donde se administra la información. En este caso yo pertenezco al programa de captura incidental específicamente para la mitigación de las capturas incidentales y aparejos de P. Mi programa pues está conformado por cuatro personas en este caso cada uno de mi jefe sería John López un español y cada uno de nosotros llevamos proyectos que voy a explicar más en el momento. Tenemos también bueno qué oficinas tenemos o dónde se encuentra la oficina sede se encuentra en la Coya California en la oficina sede donde se encuentra la mayoría de los científicos y tenemos oficinas regionales tanto en Malta en playas en Ecuador en México tenemos oficinas en Manzanilla en Mazatlán y en Panamá tenemos un laboratorio de atunes en Achotín y una oficina administrativa en la ciudad de Panamá y también tenemos una oficina en Cumaná Venezuela porque hay una flota muy importante que pasa por el canal de Panamá pesca en el Opo y se regresa a Venezuela a descargar que los estudios que hemos dirigido a tiburones de la CIA remontan desde el 2009 que hicimos un primer taller de evaluación de las poblaciones de tiburones en donde pedimos toda la información disponible a los países miembros de la CIA y donde se pudo ver qué información podría ser útil para poder hacer evaluación el 2010 ya se ya se conformó un equipo en donde empezamos a trabajar con los datos que había incluimos más países ¿verdad? Principalmente el primer taller se obtuvo información principal de aquellos países de Asia del norte de América o de Sudamérica pero todavía hacía falta información pues en el 2010 se incluyeron aquellos países que no habían aportado información y igualmente empezamos a ver un análisis de metadatos ¿verdad? ¿qué información era disponible? ¿qué información era buena? La segunda reunión técnica pues empezó a ya establecer un modelo de evaluación principalmente para el tiburón sedoso que había que era la especie más representativa como es toda esta base de datos de tiburón en el 2011 igualmente ya a finales de 2011 diciembre 2011 pues se hizo una discusión del modelo ya teníamos un borrador de cómo poder analizar la información principalmente tiburón sedoso y concluimos que teníamos información muy buena en la parte norte del continente teníamos información muy buena de la parte sur pero qué pasaba en la parte central y esa información que nos hacía mucho ruido en los modelos que estábamos desarrollando en este caso también incluso teníamos mucha incertidumbre a que mucha de la flota oriental descargaba en Centroamérica y Centroamérica reportaba esa información como producto nacional y podría haber mucha duplicidad de información ya entonces había mucho ruido y necesitamos limpiar esa información y faltaba mucha información también de la flota artesanal y en dado caso bueno en el caso de Centroamérica muchas embarcaciones que nosotros decimos que es industrial en otros países son artesanales entonces había mucho también este diferencia de información pues seguimos en 2003 con la cuarta reunión técnica de tiburones y vimos resultados preliminares del modelo de stock síntesis para la evaluación de tiburón sedoso en este caso nosotros este ocupamos información principalmente este modelo se trabajaba principalmente con las redes de cerco y que era la la fuente de datos más constante con mejor información y el método principal era sobre objetos flotantes donde se basaba el modelo pero estaba abierto para poder hacerlo con otro método de pesca con cerco sobre objetos flotantes era el principal sobre delfines y sobre brisas que son los tres tipos de metodología para captura de atunes con redes en el 2014 pues ya nos reunimos con la quinta reunión del comité científico asesor este dimos los indicadores de condición de población del tiburón cedoso en el ojo y se inició con un metadata para el tiburón martí pero ya para el 2014 dijimos bueno es necesario y urgente tener información de Centroamérica ya por las mismas este había mucha flota este extranjera que descargaba su producto en Centroamérica y había también flotas nacionales que debíamos poder avalar además de el cuanto era el volumen de captura de la flota artesana ahora con este antecedente entramos nosotros al trabajo de la comisión que ha hecho desde el 2015 a la fecha pues un proceso que tuvimos para poder construir un programa de muestreo a largo plazo de las descargas de tiburón en las pesquerías artesanales de América Central este año es la fase 1 que tenemos para lo que hemos planificado en el futuro que vamos a presentar pues vamos le voy a presentar un poco de antecedentes de lo que hemos hecho las dos fases que se elaboraron y pues este cada la descripción de cada fase bueno con esta en esta etapa tuvimos el apoyo financiero de la FAO a través del programa GED y ABNJ o sea no estoy más allá de Luciano y ospesca una parte logística y nosotros la CIA tuvimos la parte operativa en este caso la dividimos en dos fases la primera fase pues fue construir un metadata pues colectar toda la información disponible que había en Centroamérica y poder analizar y ver cuál información era la más idónea para poder hacer las evaluaciones también dimos retos y recomendaciones para poder mejorar la colecta de datos en Centroamérica eso lo dimos todo el staff científico de la CIA pues nos reunimos y analizamos la situación de Centroamérica y dimos nuestro aporte como medidas para poder mejorar la la colecta de datos elaboramos una base de datos también este y que ahora se maneja de forma regional y dimos capacitación para poder analizar los estos datos que fueran a colectar los países y poder que ellos pudieran tener la capacidad para poder hacer los análisis y posterior recomendaciones para resoluciones este manejo esta fue la primera fase que estuvimos trabajando desde el 2015 al 2017 y la parte de la fase 2 fue hacer un estudio piloto en base a las recomendaciones que dimos nosotros como está necesitábamos hacer caracterización de cada lugar de interés que nosotros pudiéramos identificar como sitio de descarga de tiburón y la siguiente fase fue la siguiente investigación fue el acto de captura y esfuerzo dentro de estos sitios de descarga ya para el 2020 pues en la fase 1 del programa a las dos que esto está siendo financiado por la unión europea y ejecutado por la bueno la fase 1 fue más que todo hacer investigación y hacer como 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 inspectores verdad ir a cada una de las oficinas de las autoridades pesqueras universidades ONGs este todos los lugares donde pudiese haber información sobre las sobre el tema de 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 tiburón en este caso tenemos cuatro objetivos primero metadata y otro mejorar los procedimientos de la colecta de información el desarrollo de bases de datos y un tercero desarrollo de capacidades en el tema de análisis de datos y de colección de datos pues nos fuimos a todos los países me acuerdo que la primera bueno uno de los países que visité fue El Salvador y uno fue la biología y después me reuní con Alberto también para discutir sobre estos temas y contribuyeron con la información que se le estaba solicitando ¿Qué obtuvimos? Pues obtuvimos toda esta lista de información de literatura informes técnicos tesis que países tenían más tesis también de con temas dedicados a tiburones este datos sobre ONGs artículos científicos Costa Rica comanda el país con más artículos científicos publicados sobre tiburones Guatemala y Panamá y también datos sobre organizaciones regionales en este caso serían pesca tenemos dos reglamentaciones para tiburones una ordenación pesquera para tiburones y cinco informes técnicos ¿Qué daban esta información? Pues daban estos datos tenemos datos de edad y crecimiento relación talla peso mortalidad y demás sobre tiburones un país tiene esas investigaciones datos de reproducción tenemos estos cuatro países y el tiempo donde hicieron la investigación hábitos alimenticios ¿Qué países son los que tienen información sobre esto y información sobre proporción sexual tenemos estos países sobre ordenamiento nacional en cada uno de los países tiene su propio ordenamiento principalmente la prohibición de aleteo tiburones todos los países de centroamérica tienen una regulación unos más tempranos que otros en el caso de Costa Rica es el que tiene la regulación sobre aleteo más antiguo desde 2003 hasta la fecha y así sucesivamente se vienen en otros países al plan de acción nacional para la distribución de tiburones que dictó lo FAO pues tenemos estos países que ya tienen esa regulación propuesta de manejo de pesquerías tenemos estos otros países que están desarrollados a través de las artes de pesca recordar y enfatizar que esta información es hasta 2015 entonces este se debe de actualizar si han salido mucho más información de 2015 de la fecha y tenemos todas las regulaciones de las OROPS que están dentro del pacífico tenemos resoluciones regionales también y estas son las que tenemos disponibles toda esta información está es libre y ustedes pueden meterse a la página web de la CIA en iatpc.org en el lado de reuniones o publicaciones ustedes pueden encontrar toda esta información igualmente yo más adelante digo cómo poder buscar esta información que también bueno retomando pues que encontramos en esta meta encontramos que las regulaciones de cómo clasifican las 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 diferentes pesquerías de diferentes flotas en cada uno de los países de la región es muy heterogéneo solo dos países manejan una 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 unidad de medida parecida pero no son en tema de rango de de límites perdón de de la clasificación son diferentes el caso de Costa Rica tiene cinco cinco es que cinco flotas clasificadas por los días de pesca y límites de área ya igualmente lo tiene Panamá pero Panamá lo clasifica utilizando las toneladas de registro neto y el límite de área ya en Guatemala lo clasifica en cuatro categorías utilizando el tonelaje de registro neto ya entonces podían ver ustedes que existía mucha diferencia para poder hacer estandarizar la información y poder obtener los datos de esfuerzo era muy difícil poder obtener por cada uno de los países hacer poder hacer los análisis pues que encontramos en Central América al final encontramos que la base de datos sobre tiburones disponibles para la región iba a ser los datos que tenía la autoridad pesquera era información más constante no sabíamos si iba a ser más completa hasta este momento pero teníamos esta información la mayoría de los países tenía información disponible en el caso de El Salvador pues lo mencionó esta semana Maite que pues fue hasta el 2017 fue la perdón el 2007 fue el último el último anuario estadístico oficial después teníamos información bueno de exportaciones estos son los datos disponibles que hay en cada país los datos de programas observadores y datos de muestreo de la 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 codificación numérica alfanumérica pero pues así lo solicitan los países tenemos un país que tiene una datos de captura desde 2001 a 2015 muy buenos igual en otros países que vienen desde el 2004 a 2015 son datos muy buenos bueno existían existen datos de las de las capturas países como color amarillo que son datos exclusivamente para la frota artesanal los datos color rojo pues son que no existen datos y en naranja significa que son datos que son incompletos tanto para la frota artesanal como para la frota industrial pero esta información que tan buena era si bien es cierto este país 51 tiene datos del 2001 al 2015 los datos buenos para poder hacer evaluación los tiene a partir del 2007 al 2015 este país 56 que tiene datos del 2004 al 2015 de las descargas tiene datos muy buenos únicamente del 2004 al 2015 y los demás países no tienen datos disponibles para poder hacer evaluación por la composición de las especies principalmente y o son datos incompletos entonces ahí vimos la necesidad de ver cómo podíamos mejorar esa calidad de colecta de información ¿qué obtuvimos también? pues obtuvimos que no sólo se dedican a pesca de tiburón sino que las capturas que se dirigen a tiburón vienen relacionadas a la pesca con atunes picudos y dorados y especies pequeñas ya sea parvo ahí metemos especies pequeñas osas orvina etcétera entonces ustedes pueden ver esto principalmente esta este gran número de individuos de la pesca de pequeña escala y costera se corta a partir del 2007 y es porque un país dejó de 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 dar o de colectar esa información y por eso no al menos ya sabemos que arriba lo dije que el país era entonces este es por eso que se ve un corte muy grande en en la en cada uno de los años subsiguientes ¿verdad? pero podemos ver que el 39% de los datos pues son de tiburones y el 26% ya son de grupo de de atunes picudos y dorados ¿qué obtuvimos entonces en esta etapa en del 2015 al 2017? pues tuvimos un informe de metadatos ustedes pueden googlearlo utilizando este código y van a obtener la información dentro de las páginas web de la CIE igualmente el informe de retos y mejoras necesarias para la colectiva de información en Centroamérica está este es el código ustedes pueden googlear y lo pueden encontrar apoyamos a los países miembros pues a desarrollar una base de datos adecuada para la evaluación de las poblaciones también promovimos el uso de los formularios regionales que también lo mencionó Maite para los de los países de Centroamérica lo incentivamos el uso para que los datos fueran metidos en la base de datos que la base de datos se diseñó en base a este formular y ya los países algunos países ya lo están poniendo en práctica la creación de bueno la creación de capacidad pues dimos la capacitación para el uso de los formularios de la base de datos y también dimos capacitación con con las evaluaciones con datos pobres y también evaluaciones de riesgo ecológico con PSA también dimos la capacitación igual aquí está el link para que ustedes puedan obtener la información otros resultados pues en algunos países pudimos reconstruir la base de datos desde sus inicios desde el 2001 hasta la fecha hasta el 2015 perdón pudimos reconstruirlas quitando errores de digitación este revisando el buen uso bueno los nombres comunes a veces se ha registrado con nombres comunes en las bases de datos pues fuimos investigando cómo se llamaban de ahora y ahora y cómo se llamaban antes para poder ya poner el nombre científico y poder reconstruir las bases de datos dimos instalación mantenimiento de las bases de datos y eso permite el análisis de los datos y por último con todo esto e información desarrollamos un taller con el que vamos a pasar a la siguiente este taller bueno con toda esta información pues nos agarramos todos los datos y empezamos entonces a establecer una mesa de 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 incursión de qué es lo que se necesita para poder perdón perdón qué poder hacer con con Centroamérica pues nos reunimos en todo el staff científico de la CIA con los representantes científicos de cada uno de los países que sería del grupo regional de tiburón de técnicos de tiburones que lo maneja Ospesca y los comisionados de pesca también que de una parte legal también estuvimos nuestro staff científico y un staff de científicos externos ya que no pertenecen a la CIA pero que son científicos renombrados renombrados este eh eh de muy buen reconocimiento perdón y este en evaluación y diseño de metodología de colecta de información en países incluso de África de países pobres entonces este ellos nos dieron el asesoramiento pues de qué hacer con la información que teníamos o qué hacer o qué hacer pues a futuro para poder realizar un programa de muestreo a largo plazo pues ellos nos recomendaron uno conocer un poco más la la región en el sentido que muchos de los países si bien habían tenían información de los principales sitios de descarga de tíbulo pero no se sabía la totalidad de eh sitios de descarga de tiburón eh podían ser mil en un solo país o podían ser cinco en un solo país no se sabía entonces eh uno de los eh de los componentes que que propusieron es el estar científico externo pues enfocarnos uno en la flota artesanal teniendo como una misión de investigación sobre el componente artesanal de las pesquerías de grandes pelagicos conocer bien para poder obtener la la magnitud del impacto de la pesca artesanal hacia los tiburones y la tarea dos pues conocer más la la flota artesanal de cómo perdón la flota este industrial para saber cómo descargan los el producto y poder diseñar eh los eh los los futuros diseños de mostreo eh para obtener datos de composición de de sexo talla especie pues conformamos un equipo de ocho técnicos tres hombres y cinco mujeres eh con el apoyo pues eh seguían con el apoyo de FAO y eh un equipo eh científico decía que iba a estar encargado para analizar la información este equipo pues se distribuía en los países de de Centroamérica tenemos un técnico en destacado en El Salvador eh uno en Guatemala uno en Nicaragua dos en Costa Rica y dos en Panamá ¿por qué los distribuimos así esas dos personas en Costa Rica y Panamá? fue porque uno se iba a encargar de la flota artesanal y el otro se iba a encargar de la flota industrial ya esos dos países habíamos encontrado pero tenía la mayor cantidad concentrada la mayor cantidad de flota industrial entonces necesitamos tener dos personas en cada uno de los países teníamos pues sabido que con información de Metadata teníamos datos artesanal de la flota artesanal y datos de la flota de mediana escala entonces la tarea uno iba a ser artesanal y la tarea dos pues iba a ser para la flota de mediana e industrial ¿no? íbamos a obtener datos de localidades pesqueras y sobre captura y esfuerzo y en la tarea dos pues datos de composición de talla sexo especies etcétera y pues ambos íbamos a tener un diseño para un programa de mostreo permanente ¿qué problemas teníamos? es que como vimos anteriormente en la Metadata había una clasificación de la flota muy heterogénea entonces teníamos un lado artesanal otros industriales o mediana escala pues en el documento de recomendaciones pues nosotros pedíamos a los estados países pues en la región que estableciera una una categoría una una forma para poder homologar todos los todos las flotas ¿verdad? pero debido a que eso tardaría un año o dos años para poder obtener esa clasificación internamente nosotros clasificamos la flota como pues de una forma muy sencilla una iban a ser pandas y la otra tarea iba a ser no pandas o sea iban a ser las que sean lanchitas y las que no eran lanchitas ¿ya? ¿cómo diferenciamos cada una de 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 estas flotas? la diferenciamos utilizando la longitud tanto la 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 total y la manga ¿ya? la manga pues nos ayuda a tener mayor estabilidad cuando están en mar abiertos entre más la manga sea más grande mayor estabilidad ¿verdad? entonces la manga más corta pues no hay mucha estabilidad entonces son distancias más cortas las que se manejan entonces teníamos que menores iguales a 10 metros de eslora total pues iban a ser pangas y con 3 metros igual menores iguales a 3 metros de manga y las de no pangas pues iban a ser mayores a 10 metros mayores a 3 metros de manga habían casos excepcionales bueno en el caso de un país tenían embarcaciones pangas habían pangas literalmente de 12 metros de eslora pero la manga era de 2 metros y medio 2.5 entonces esas pasan porque no cumplían esta característica pues pasaban a pangas y habían embarcaciones de mediana escala menores a 10 metros de eslora pero tenían una manga adecuada o sea tenían mayor estabilidad pues esas se pasaban como no pangas ¿verdad? este pues sublimos la base de datos y ¿qué hicimos entonces en la tarea 1? pues dedicada pues a la flota personal diseñamos una una metodología de cómo poder hacer cada una de las actividades que nosotros nos propusimos pues tuvimos que hacer una revisión de la literatura y las imágenes satelitales pues este a través de herramientas tanto de Google Earth utilizamos Google Map este información bibliográfica de las autoridades pesqueras y que lo que hemos obtenido de la de las ONGs de la metadata obtuvimos donde se encontraban los algunos sitios y empezamos desde de extrema a extrema de los países a revisar y a contar embarcaciones que se veían a través de la herramienta de Google ya habíamos hablado bueno en otras presentaciones se ha hablado de la importancia de del presupuesto pues necesitamos tenemos un presupuesto limitado necesitamos herramientas pues que sean gratuitas y que nos puedan ayudar también a poder obtener la información que necesitamos entonces íbamos contando y este íbamos este marcando cada sitio y poniéndolo un código a cada sitio ya íbamos enumerándolos este hasta este momento pues sabíamos que habían lanchas que se habían pangas o embarcaciones medianas pero no sabíamos si era un sitio de descarga o si era un sitio solo de guardado de embarcaciones o era un sitio turístico no sabíamos esa información pues a todos estos datos que colectamos que pusimos códigos les llamamos lugares de interés estos lugares de interés pues este los clasificamos en puntos de descarga y segmentos de descarga ya este en dado caso pues eran sitios de pesqueros pues a los puntos de descarga eran aquellos puntos que estaban aislados ya que aislados a más de 50 metros de de lugar no había otro sitio de descarga había otro otros 100 200 metros y había otra clasificación que eran segmentos era que había sitios de descarga tan continuos ¿verdad? y que en este caso pusimos como 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 límite 300 metros que podía caminar una persona para poder desplazarse en todos estos sitios entonces a ese conjunto de sitios lo llevamos segmentos y este a los lugares aislados les llamamos puntos todos estos para poder este ya llamarlos en ambos lugares que eran importantes le llamamos sitios de descarga ya analizados esta información pues nos dirigimos hacia el campo fuimos a verificar pues in situ cada sitio que nos reportaba en Google Earth y medimos la distancia con Google Maps y este nos dirigimos a esos lugares ¿qué encontramos? a cada lugar pues se le hacía la caracterización se preguntaba se hacía una encuesta o se convocaba a pescadores y se hacían pequeños talleres para obtener información sobre artes de pesca qué pescaban dónde cuándo pescaban qué cantidad era la mayor que había capturado cuánto era la menor etcétera pero también a la vez que íbamos nosotros al campo íbamos encontrando sitios que no habían sido visibles por Google Earth ya habían sitios que era una zona de manglar o habían árboles pues no se veían y los pescadores nos decían no, no aquí cerca hay otro entonces nos íbamos o en lancho o en carro o caminando y llegábamos a los sitios y igualmente los chicos los reportaban lo pasaban a nuestro editor de datos y le podíamos un código nuevo ¿verdad? o también cuando llegábamos no había en lancho no había no había nada había unas pangas abandonadas entonces igualmente teníamos que volver a esos sitios y tenerlos monitoreados para saber si eran lugares de descarga o en dado caso desde Google Earth se veían pangas pero estas pangas estaban inactivas ya entonces ya marcábamos que ese lugar no había no era un sitio de descarga de unas lanchas abandonadas que hicimos después toda esta información la graficamos encontramos más de 1400 sitios de descarga en toda la costa de Pacífica de Centroamérica y además de la de cada punteo pues incluimos la información de caracterización cada sitio que encontramos ya tenemos clasificado que utilizan redes galleras utilizan anzuelos palangre en unos sitios de descarga que utiliza perdón que hay manglar que capturan tiburones capturan dorado capturan atunes toda esa información fue graficada y puesta en un archivo de KNZ para poder compartirla a los países después ya obteniendo la información de la caracterización sabíamos de los lugares de interés cuántos eran sitios de descarga y cuántos no ya entonces esta información pues se procesó y de los 1443 lugares de interés que nosotros encontramos 789 fueron sitios de descarga ya sea puntos o ya sea segmentos y de los 789 676 reportaban descarga de tiburones o sea 86% de la de la de los sitios de descarga reportaban tiburones que tan ahora nuestra etapa siguiente era saber cuáles sitios eran los más importantes y todos estos sitios de descarga estaban distribuidos en 243 localidades pesqueras a nivel centroamericano y de los cuales 190 si reportaban que eran también localidades donde reportaban tiburones también supimos datos sobre lo en la columna azul ustedes pueden ver acá los países y cuántas embarcaciones contamos nosotros perdón las azules cuántas embarcaciones reportan la utilidad pesquera la anaranjada cuántas nosotros contamos la gris es lo que los muestradores observaron cada vez que fueron a hacer la caracterización y la columna amarilla es lo que nos mencionaban los pescadores y eso es que tener cuidado porque si ustedes ven en este país la información que nos daban los pescadores era sumamente muy alta a la que realmente es ahora pues toda esa información nos sirvió para la siguiente sería la segunda encuesta para obtener información de captura y de esfuerzo cabe aclarar que esta información porque cuando vimos que había mucha diferencia entre datos que nos daban los pescadores en lo que observaban nuestro técnico vimos la necesidad también que la información que habíamos colectar tendría que ser la más reciente posible esto lo hicimos el año pasado 2019 entonces los datos que íbamos a colectar iban a ser los datos de 2018 ya para no tener que para reducir los errores de memoria que podían tener los pescadores en este caso pues nos decidimos ir a hacer las encuestas y obtuvimos la información sobre captura mínima máxima y típica porque íbamos a utilizar un método estadístico que se llama de tres puntos expertos y con el que íbamos a poder poder tener el mejor dato más probable de la información que nos vayan a dar por la encuesta también igual obtuvimos datos sobre tiburones sobre especies estadios de vida tanto neonatos juveniles y adultos los meses del año que corresponde al inicio de la captura y final de la captura de tiburones y el número de barcos baños de pesque en buenas o malas condiciones que también era uno de los puntos que una de las variables que utilizamos para hacer los análisis y ahora bien cuántas encuestas teníamos que hacer para que fuera representativa el dato de ese sitio pues porque ahora en 2018 hicimos la caracterización sabíamos el número promedio que había en cada sitio pues podíamos obtener y ahí una mejor muestreo pues para cada uno de los lugares que encontramos así que lo especificamos en tres tipos de lugares si el lugar era pequeño que eran menores de 12 de pan o medianos entre 12 a 30 pan o grandes eran mayores a 30 pan y en este caso pues decíamos que a los sitios pequeños íbamos a hacer un mínimo de 5 de encuestas un óptimo pues hacerlas todas hacer los 12 pan todas las pan que descubrieran y adicionales era que si en dado caso tuviésemos tiempo y que existieran más pescadores de ahí serían los tripulantes de las pandas pues se podían hacer más encuestas ya entonces de esa forma pudimos tener datos más precisos para poder pues este que los datos fueran más representativos por cada sitio luego con los datos que obtuvimos de la de la del datos de captura de esfuerzo igualmente se fueron a graficar para poder hacer los análisis espaciales y los datos de captura de esfuerzo pues se fueron a la análisis del orden de magnitud del impacto de la pesca personal a los tiburones por parte de los otros también recalcarles que no solo obtuvimos datos de tiburones tuvimos datos de información sobre las especies afines actunes obtuvimos datos de rayas obtuvimos datos de picudos de todas las especies de picudos que nos reportaban en el pacífico de igualmente de actunes dorado y de especies pequeñas incluyendo el camarón toda esa información la tenemos y pues este con este con este análisis pudimos obtener pues a nivel de anuales datos anuales sobre las capturas estos ambos gráficos están para tiburón ceroso o tiburón gris o silky o tiburones martillos este de tiburón martillos están todos tiburones martillos que nos reportaron pero casi el 95% son de espirones de guiño y tenemos los periodos donde más se presenta el tiburón gris en Centroamérica hay unos pequeños picos que se que se marcan dependiendo los estadios de vida igualmente para martillos toda esta información esta información es la más actual esta salió ya para este para este año y ya está disponible con esta información igual se combinó con las características de arte de pesca y se gráficó hay más hay más datos y más gráficas en el informe y después pues estamos en esta etapa de evaluación de los diseños de muestre ¿qué hicimos? pues este es un ejemplo de los datos de un país en este país tenemos los sitios los códigos de cada sitio de descarga y clasificamos la información los grupos de sitios en tres categorías los primarios secundarios y terciarios los primarios pues significa que en la suma de todos los sitios se representa el 80% de los datos generados por ese país digamos este país tiene cinco datos cinco sitios que en los análisis del orden magnitud nos dicen que se puede obtener el 80% de los datos de descarga de tiburones de ese país en solo cinco sitios ya ya pasamos a ordenar la información para que tanto el presupuesto y el personal podamos manejarlo y enfocarlo en aquellos sitios que son principales en primarios los secundarios son el 10% adicional para que llegue al 90% de todas las estructuras de ese país en este caso son seis sitios que nos nos llegan al 90% y los terciarios son el otro 10% para poder completar todos los el 100% de la descarga ¿verdad? Entonces este en este caso pues tenemos ya estamos planificando las salidas una vez terminada esta pandemia y en el caso de la cuarentena este poder organizarnos y tener la capacidad para poder ir a mostrar cada uno de los sitios claro tenemos que manejar si bien es cierto la computadora te dice las simulaciones que hicimos y los resultados pues nos dicen que estos cinco sitios son los más importantes pero tenemos que manejarlo minuciosamente porque el presupuesto no es mucho ¿verdad? Entonces uno de los principales factores que inciden en este almuestreo va a ser pues el plato necesitamos saber si esos cinco sitios cuál va a ser el principal de los cinco sitios cómo nos vamos a movilizar entre cada sitio ¿verdad? y que cuánto es la distancia entre cada cada sitio la seguridad si hay si los sitios son seguros o no son seguros para nuestro personal y también si esos sitios primarios tienen cerca sitios secundarios para poder también aprovechar el muestreo en esas otras cosas ¿ok? Entonces con esto cerramos la etapa de la de la tarea uno pudimos completar esa información y nos pasamos pues a la etapa de la tarea dos pues teníamos una flota más pequeña que la flota artesanal ¿verdad? Podíamos con esta tarea pues estaba enfocada a embarcaciones industriales y pero que estaban concentradas en los países ¿ok? Son alrededor de 600 embarcaciones entre Costa Rica y Panamá con las que estuvimos manejando esta tarea Bueno este tuvimos pues que tres actividades para hacer en esta distribuimos las tareas en esas tres actividades tuvimos que hacer una encuesta para saber nosotros cómo es que cada capitán o cada barco pues guardaban el producto cómo desde que lo capturaba qué proceso se le hacía y cómo lo descargaban para ver para saber si existían algunas variables que nos pueden decir bueno este aquí cómo se pesca cómo se captura se guarda y cómo se guardó se descargó o de una forma aleatoria o puede ser que cómo se captura se clasifica se recuerdo al aquel precio a la calidad del producto al grupo de especie capturada y se descargaba de esa misma forma o se descargaba porque el precio al producto de mayor valor se descargaba primero o el producto de menor valor se descargaba primero o qué factores se tenían durante el descargado para poder nosotros establecer un diseño más apropiado pues el segundo pues era de acuerdo a ese encuesto pues hacer obtener información sobre la especie que se captura tamaño composición de sexo etc y hacer pruebas de muestreo para poder después tener en actividad 2.3 los diseños de pues en la primera actividad como les decía bueno pudimos obtener datos pues de almacenamiento y procesamiento métodos de descarga y preguntábamos también cuánto tiempo pasaba el producto en en el muelle antes de guardarlos en en los camiones o en las tinas refrigeradas para poder hacer un muestreo tuvimos esta estos resultados y vimos que así como se capturaba se guardaba pero la descarga era diferente la descarga incluía mucho la calidad la talla la especie ya para poder hacerla entonces nos fuimos ya a hacer los super muestreos que quiere decir los super muestreos es muestrear toda la descarga desde el inicio de la descarga hasta el final obtuvimos 108 super muestreos en diferentes flotas tanto que había en los países tanto de mediana escala como de mediana escala como de avanzada que sumamente más grande en este caso pusimos a nuestro personal a estar observando cada uno que se descargaba si era un tiburón si era un dorado era un atún y también colectaron información si ese tiburón dorado atún picudo era pequeño grande o mediano se recuerdo a la información que nos habían proporcionado los los pescadores en las encuestas que también teníamos esa información y colectamos cuánto tiempo pasaba en la cubierta del barco cuánto tiempo pasaba en el muelle y cuánto tiempo pasaba entre el muelle el pesado y el contenedor ¿sí? toda esa información fue registrada también se sumó los datos biométricos porque digamos esta información de esta flota esta flota del tiburón viene sin cabeza sin vísceros y con corte parcial de las aletas todas no vienen enteros entonces para poder estimar más o menos la información que fuéramos colectando de los super muestreos pasar la información de pequeño o grande y mediano a pequeño o grande y mediano entero pues era necesario hacer un mostreo biométricos en el caso de El Salvador tuvimos el apoyo de dos estudiantes de biología Jorge y Nelson muy buenos chicos que aprendieron a poder hacer mediciones de tiburones estuvieron apoyándonos por tres meses con nuestro personal y este pudieron obtener información muy valiosa para poder hacer los análisis de conversión de datos de cortado a datos enteros hicimos también el ejercicio en Costa Rica igualmente aquí nos apoyó el personal de la autoridad pesquera y nuestro personal y en Panamá estuvimos también conectando esa información ¿Qué datos obtuvimos de los supermostreos? al principio analizamos los primeros cinco buques y vimos cómo estaba siendo muy aleatorio la descarga en buque A buque C buque D buque E la línea roja en promedio de tamaño pero nos encontramos con esto que estos tiburones que se descargaron en buque B eran de una captura de transbordo que en este país es autorizada con previo permiso ¿verdad? el transbordo y que íbamos a tener que considerar para poder hacer los muestrenos bueno con estos supermostreos de los 108 supermostreos que hicimos analizamos estos estos son digamos los primeros cinco embarcaciones y los los colores son una especie diferente los tamaños entre colores son pequeños o son medianos o son grandes entonces aquí ya teníamos nosotros una secuencia cómo iba descargándose cómo iba qué intervenía qué especie intervenía en la descarga y pudimos obtener datos de la probabilidad de la descarga si bien los principales descargas que había en esta flota son tiburones y dorados y después siguen los picudos y y y y que había después de una descarga de tiburón había el 100% este seguro que se descargara se descargara dorado después del dorado había un 33% que volviera tiburones o un 33% que llegara se descargara atún o un 33% que se descargara un picudo y igualmente que si se descargaba un atún había 100% de probabilidad que se descargara un 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 tiburón ya y así el ciclo y entre los tiburones pues teníamos las probabilidades de cuán cuándo después de un tiburón grande pues qué probabilidad había que que llegara uno mediano y uno mediano uno pequeño y así sucesivamente o al revés teníamos toda esa información con eso esos datos iban a ser de vital ayuda para poder establecer los diseños de máscara con esto pues este pudimos llegar a a a este resultado de una propuesta de diseño tanto para los de mediana escala como de avanzada pues tenemos que estar desde el comienzo de la descarga y tenemos que tener el 20% de la descarga antes del 20% de la descarga total o sea tenemos que estar ahí presente ¿verdad? y en la avanzada son 50 en el caso de la fracción de la descarga mostrada pues toda la descarga es constante o mayor del 50% de descarga pescado tiburones a omitir entre 2 o 3 tiburones en la mediana o entre 3 o 4 tiburones en la avanzada y el mínimo de siguiendo estas recomendaciones el mínimo de mostrarle es la 27 ¿sí? y 29 para la 11 viéndolo de ya graficando teníamos estos 4 métodos que íbamos a hacer íbamos a omitir un tiburón y el siguiente tiburón lo íbamos a medir y venía el tercero no lo medían iba a ser fue descartado porque uno se intervino el tiempo la capacidad de una persona de hacerlo la seguridad en el muelle porque iban a ser muchos tiburones y podían golpearse con las personas que estaban haciendo el procesamiento entonces el método bueno omitiendo 2 pues íbamos omitiendo 2 y omitiendo 3 pues era lo más idóneo para poder hacer el muestreo omitiendo 4 pues si bien es cierto es lo más recomendable para avanzar este esos dos métodos pues eran los más idóneos para poder hacer el diseño de muestreo qué resultados pues tuvimos en en esta fase fue tuvimos obtuvimos información de todos los sitios de descarga que hay en cada uno de los países tuvimos la magnitud del impacto de la de la flota personal y este o pudimos obtener la forma de hacer los muestreos tanto en la flota de Mediano Cali y conocer los sitios que se podían mostrar en la en la flota de arte central ambos documentos están libres para que ustedes puedan verlo googleenlo con este código y pueden obtener el informe completo pueden ver no es solo mi persona es un equipo científico en donde intervienen en este caso teníamos a un representante de de del programa de evaluación del stock Ricardo Rivera mi persona en el representante del programa de 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 captura incidental este una representante del programa de política y cumplimiento y este los demás compañeros son también del programa de evaluación del stock ¿sí? y ¿cuál es nuestro pues este nuestro este trabajo futuro pues ¿qué vamos a hacer? pues si veníamos del 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 programa piloto del estudio piloto pues ahorita vamos a hacer este ya el programa el programa ya en sí pues en la primera fase del programa y hay otros este países que están interesados a que se pueda replicar todas estas fases en sus países y ya hemos tenido prácticas con México Ecuador y Perú que están interesados en conocer todo lo que lo que hemos hecho en Centroamérica y poderlo replicar para poder hacer mejor los las evaluaciones sobre sus recursos de especies de grandes pelagios por lo demás este agradecerles a las autoridades pesqueras que creo yo que están aquí también los técnicos de sender pesca viendo la charla este sin ellos no pudo haber sido obtenido todos estos datos igualmente para los técnicos de copesca de pesca han dado su apoyo en la logística de la colecta de información igualmente todo ello en pesca pues también estuvo colaborando en la gestión de coordinación tanto de reuniones como para poder hacer el trabajo FAUGER que nos dio todo el apoyo financiero y pues y científico porque nos también nos proporcionó técnicos para poder hacer el programa y también el sector privado está en empresas como Pelagicos Aurora y el sector pesquero nacional de Costa Rica que nos ayudaron a estar presentes en las descargas y poder obtener la información que era sumamente importante por lo tanto para los diseños de mostreos para también conocer cómo la composición de las capturas de su flota este nuestro equipo no sé si conocen nuestro personal en El Salvador para este año nosotros vamos a incrementar nuestro personal y esperamos que la cuarentena termine que todo esté bien también para poder salir tampoco vamos a arriesgar a nuestro personal que se vaya a contagiar y pues cada uno de los países va a tener un aumento de personal y así bien un aumento de trabajo pues queremos poner en práctica todo este todos estos conocimientos todas estas metodologías que pudimos obtener en los estudios pilotos pues y poner ya un programa ya permanente de colecta de información nada más bueno muchas gracias estoy dispuesto ahorita para las preguntas que que desean hacer muchísimas gracias maestro definitivamente una excelente ponencia es información que se vuelve muy relevante principalmente en el manejo de este grupo y que se vuelve vital el poder mejorar la forma de incrementar la calidad y la cantidad de información acerca de estas especies en este momento le voy a ceder la palabra a mi compañero Ignacio Zabaleta quien nos va a apoyar con algunos comentarios que ha dejado la audiencia ha estado muy activa y también algunas preguntas que se han generado que le dejo la palabra con Ignacio buenos días a todos buenos días maestro muy interesante la charla bien como decía mi compañera Maite hay bastantes saludos y bastantes y preguntas creo no sé si me confirma si alguien se me escucha bien si se escuchas bien Ignacio ok gracias en primer lugar quisiera agradecer agradecer y saludar a Glendis Torres a a José Daniel Rodríguez Sobeida Valencia que son personas Eric Maravilla que son personas que están aquí bien constante todos los días en todos los conversatorios y nada más que agradecerles porque sin el interés de las personas por estar acá no este esto no podría realizarse pues la primera persona la primera persona que que pregunta es Valeria López dice buenos días maestro excelente presentación tengo una duda a nivel regional cuál es la zona que se ve mayormente afectada por la pesca descontrolada la zona del pacífico o del océano atlántico muchas gracias este bueno nosotros evaluamos únicamente el área del Ojo del océano pacífico oriental pero en pues en reportes regionales en la zona del océano pacífico hay más actividad pesquera que en comparación al atlántico entonces eso hay que considerar no es que se afecte más haya mayor afectación simplemente hay mayor número de pescadores en la zona del pacífico que en la zona del atlántico ok muchas gracias también tiene otra pregunta y dice si ustedes en el SIAT han trabajado en el área de educación ambiental con los pescadores esta parte nosotros no estamos directamente relacionados a una educación ambiental directa ya pero hemos desarrollado diversos talleres con los pescadores cada vez que tenemos la oportunidad de como estos proyectos de hacerla este nuestro nuestra organización pues está dedicada más que todo a la investigación obtener los datos dar las recomendaciones y a los países son los que se integran a esa etapa de educación ambiental o replicar la información con los pescadores hay otra pregunta bueno serie de preguntas del capítulo de El Salvador dice excelente presentación maestro Siu es evidente que la falta de información es una de las mayores limitantes para la evaluación de las poblaciones y creación e implementación de medidas de manejo y conservación y pregunta con base en las iniciativas para mejorar la recolecta de datos de tiburones si actualmente considera que ha mejorado la cantidad y la calidad de la información recopilada por los diferentes países hay un país que nosotros clasificamos la entrega de información como tipo 1 tipo 2 tipo 1 pues es una información este bien general bien este pues sin sin ninguna distribución o composición de especies muy general y no muy específica por día de viaje sino que ya completa total de embarcación y tipo 2 que es una información más completa es más detallada número de lances número de viajes especies capturadas hay un país que pasó perdón de tarea de tipo de tipo 1 tipo 2 después justo de la de la implementación de las nuevas bases de datos y eso es de reconocer ya también este igual son dos países que han podido mejorar las estadísticas los otros países lamentablemente es más por tema administrativo por lo que no sé porque ya tienen un sistema de estadístico que colecta la información y cambiar a una nueva base pues este le implicaría más costos y no tienen el personal total para poder hacer el cambio entonces más bien esa parte administrativa lo que está imposibilitando que estos países adopten este tipo de mejoramiento de la base de datos siempre el capítulo de Salvador pregunta ¿cómo se maneja el tema de la posible pesca ilegal que no se declara? posible pesca ilegal que no se declara ¿cómo podría decirte? nosotros digamos este estamos tratando de de implementar métodos que sean idóneos para la región y que puedan mejorar la calidad de los datos y la capacidad de las instituciones colectar esa información mucho de los de la información que se deja de tomar o registrar no viene dado a que yo no quiera como país colectarlo sino que no puedo no puedo porque no tengo personal no tengo presupuesto entonces a raíz de eso pues estamos diseñando estos tipos nuevos métodos para que poder tener mejor una mejor distribución de personal una mejor lugares que puedan ser representativos y poder obtener la información ya el tema de pesca ilegal pues ya cada uno de los países tendría que ver qué métodos o que podrían ocupar a raíz de esta información que hemos obtenido si ustedes pueden ver cada uno de los países hay países que que tienen pocos sitios de descarga y hay otros que tienen prácticamente toda su costa llena de 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 sitios donde van a que se puedan descargar entonces ahí pueden ver que que la cuestión de pesca no declarada pues es es muy difícil poder trabajarla pero no imposible claro una pregunta más del capítulo de salvadores mbc y dice cuál considera bueno cales considera que son los principales retos que se tienen en la recolecta de la información los principales retos ahorita es que se vea la necesidad de 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 tener información para poder hacer ordenación pesquera ordenación pesquera que por nosotros como si no consideramos la no pesca sino que una pesca un aprovechamiento sostenible ya no una explotación pesquera ya nuestro nuestro objetivo es darle manejo a las pesquerías para que sea sustentable en el tiempo y tanto los pescadores puedan capturarlo como el recurso no acabarse ya entonces nuestro reto es ahora con esta información poder establecer en un futuro próximo pues medidas de manejo que con las que podamos poder trabajar ambos tanto recursos como el el sector antes de seguir leyendo las preguntas quiero dar bueno leer algunos saludos y comentarios de Raúl Cortés que dice saludos desde El Salvador interesante tema para nuestro país Ana Isabel Leigh Condin envía saludos desde Brasil Jorge Oviedo dice saludos desde El Salvador de Santa Tecla de El Salvador Diana Baragona dice felicidades El Salvador ha sido un largo proceso pero con una cantidad de información que colaborará con los procesos administrativos de los recursos hidrobiológicos para leer otra pregunta Alberto González dice felicidades por la charla Salvador una pregunta la CIAT tiene algún informe sobre los volúmenes de pesca de tiburón que son descargados pero que no son reportados en cada país de Centroamérica la información que nosotros obtuvimos este en este en este proyecto pues este informe ahí aparece la información que pudimos obtener de los pescadores pero en información global como región no por país ahí lo pueden descargarlo y revisar ahí están los volúmenes otros comentarios Barra de Santiago dice amplio trabajo mucho que investigar felicidades Yolanda Moreno de Niño excelente trabajo muy buena presentación saludos cordiales desde Panamá provincia de Colón también decirles que si quieren mandar sus saludos les agradeceríamos mucho que nos nos digan de dónde nos están sintonizando de dónde nos están viendo Mabel Nolasco dice saludos Salvador excelente ponencia Bego Vietsev felicidades a todo a todo el equipo tremendo esfuerzo para recolectar datos y todo un proceso de seguimiento Mariluz Morales dice pregunta ¿cuántas zonas de descarga encontraron en El Salvador? Esto para El Salvador son 240 sitios de descarga quiero enfatizarles que estos son sitios de descarga pesqueros marinos aquí no está reflejado lo que son pesca en manglares en bahías todo es que salen los barcos a las pangas perdón a pescar al mar son 240 de los cuales 206 son tiburones reporten tiburones muchas gracias recordarles que hay un canal de youtube donde se están subiendo todos los videos que está como colegio salvadoreño de biólogos ahí se están actualizando todas las conferencias todos los conversatorios por si se los perdieron o por si entraron muy tarde o algo ahí se resumen todos los días todos los videos y de igual manera aquí en el facebook de covíes quedan todas las transmisiones en vivo grabadas glendis torres dice gracias a ustedes por la oportunidad de participar en tan importantes eventos felicidades creo que con eso terminaríamos la sección de preguntas y los comentarios le cedería la palabra a maite muchas gracias ignacio bueno solamente volver a agradecer al maestro por haber estado compartiendo con nosotros durante esta mañana una charla definitivamente muy interesante y muy importante esperando que pues esta información sea de conocimiento general y que también pues motive a los países de poder participar e involucrarse más en el mejoramiento de la recolecta de la información orientada pues a este grupo agradecemos también a los participantes que estuvieron durante esta jornada y recordarles que durante estas semanas que vienen pues continuamos con la jornada de charlas virtuales en conmemoración al día del medio ambiente y el día de los océanos en ese sentido les quiero hacer una atenta invitación a nuestro lunes azul en cual vamos a estar en compañía de la PhD Celeste Sánchez quien nos va a hablar acerca de la acidificación oceánica en el trópico vamos a tener con nosotros el día lunes 15 de junio a las 10 de la mañana hora del Salvador esperamos poder contar con su participación y en caso que ustedes no puedan estar pues les invitamos a que compartan con sus conocidos alguien que tal vez pudiera estar interesado en poder escuchar esta charla vuelvo a recalcar también lo que mi compañero Ignacio les compartió acerca del canal de YouTube del Colegio Salvadoreño de Biólogos si ustedes se perdieron alguna charla o quieren volver a ver alguna de estas pues tenemos el canal pueden buscarnos como Colegio Salvadoreño de Biólogos donde van a encontrar actualizadas todas las charlas que hemos tenido hasta la fecha y de igual manera pues pueden revisar el Facebook de Covíes El Salvador donde pueden también ver las transmisiones nuevamente muchas gracias a todos por habernos acompañado esperamos tengan un lindo día gracias